Ya volvimos aquí a desarmar Como podrán ver aquí está el tambor Este tambor está nuevo, se compró el tambor Y las balatas Tiene 15 días que se cambiaron Y aquí vamos a pensar que las balatas Salieron defectuosas porque pues Como podrán ver Están cuarteadas, ya las rompió Están cuarteadas Y pues están rotas Entonces posiblemente Las balatas Salgan haber salido de mala calidad Ya que se compraron Como podrán ver aquí Están semi nuevas Entonces aquí vamos a pensar que el material De la balata salió mal Las vamos a volver a cambiar Vamos a revisar Lo que es este cilindro Lo vamos a destapar Porque por ahí dice el dueño Que se quedan pegadas O sea que se queda abierto el cilindro Entonces vamos a tener que desmontar el cilindro Y revisar Porque eso no lo debe de hacer Y ese chillido a la hora de llorar Pues posiblemente son estas balatas Las que no sirven Porque aquí no se ve Pues que se talle Que esté tallado O que por aquí esté raspado Por algún lado Donde esté pegando el metal con metal Entonces Vamos a tener que hacer una limpieza Vamos a tener que volver a cambiar Las balatas Como podrán ver aquí están Y pues vamos a ver Ahí se debería de quitar la falla Vamos a hacer una limpieza A este cilindro por dentro Ya que llevan unas ligas A ver si no está por ahí sucio Si no tiene mugre Por ahí que esté atorando las ligas Y por el tal se quede pegado Y vamos a volver a purgar Vamos a tener que purgar Entonces esperemos que ahí No, más bien Ya ahí se tiene que quitar la falla